No llego, no llego. Si tú también vas por las mañanas con mucha prisa, atenta esta semana al tocador de Lidl, porque Yanire tiene un truco para llegar siempre perfecta. Nuestro nuevo producto de Silvercrest con el que conseguirás un alisado perfecto. ¡Descúbrelo! Te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl.